Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Muchos escándalos ha tenido entre sus filas el PRI. Hay que ver nomás a los gobernadores, uno con licencia y los demás exgobernadores que hoy están acusados de corrupción durante sus administraciones. Tal vez por eso, hace algunos días el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, fue traicionado por el inconsciente. Mira este momento. Las ganancias acumuladas en el PRI, en el PIB, por la reforma energética. Las ganancias acumuladas en el PRI. Bueno, estos errores a todos nos pasan, hombre. La cosa es que si uno se pone a pensar, parece que efectivamente el PRI ha generado ganancias y las ha acumulado desde varias administraciones de sus notables. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que sucede en Chihuahua. Se supo que 100 millones de pesos, por lo menos, es lo que el exgobernador de aquel estado, César Duarte, le regaló a su partido a través de descuentos que retuvo de los sueldos de alguno de sus trabajadores para luego donárselos a su partido, al PRI. Esto, según la actual secretaria de la Función Pública de aquel estado. Hasta Piporro se sonrojaría nomás de comprobarse esa acusación pelado este. Es más, las ganancias del PRI también se podrían ver en los 50 vuelos que presuntamente realizó el propio César Duarte a su rancho. Pero, pues, no lo hizo pagando él el helicóptero. No, al contrario. Usó el helicóptero oficial sin justificación alguna. Esto, según la Secretaría de Hacienda del mismo gobierno de Chihuahua. ¡Súmele! ¡Súmele! ¡Ah, qué bonita música! El gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, Flavidú, como le decimos los cuates, le dijo a Adela Micha en Imagen Radio que, voy a citar lo que dijo Flavino Ríos, Javier Duarte había hablado al aeropuerto y pidió un helicóptero. Y, pues, yo se lo proporcioné y se trasladó de Coatzacoalcos para poder salir de Veracruz. Pero, dice Flavidú, que, pues, él no tenía idea, no tenía idea de que Javier Duarte tenía una orden de aprehensión encima. Eso, eso es ganar, señores. Eso es ganar un beneficio del cuate que dejaste ahí en el gobierno. Pero, mire, es tan, pero tan difícil la vida de Flavino Ríos, de Flavidú, que también le dijo a Adela que si hubiera sabido, si hubiera sabido lo que estaba sucediendo, refiriéndose a los escándalos de corrupción de Javidú, pues, en una de esas, él no aceptaba ser gobernador de Veracruz. ¡Pobre señor! Así como lo oye Flavino Ríos, anda en una crisis emocional. Ni gobernador hubiera aceptado ser, porque, pues, él no estaba enterado de las tranzas que pasaban en frente de él cuando era secretario de Educación y luego secretario de Gobierno de su jefecito. En fin, que millones de pesos desviados en Veracruz, pero como si hace falta esa lana, pues ahora lo va a tener que poner de su cartera la federación. O sea, lo vamos a tener que poner de nuestra cartera usted y yo. Sí, porque la federación somos todos, ¿eh?, con nuestros impuestos. Esas sí son ganancias inmorales y hay quienes pagamos las pérdidas inmorales. Esas son ganancias acumuladas en el PRI, ¿verdad? Ahora sí, que empieza con sustos nuestro martes y ahora nomás falta que gane hoy en la noche Trump. Muchachos, tranquilos, 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 tranquilos. La Virgen de Guadalupe está de nuestro lado. Hasta mañana. La Virgen de Guadalupe está de nuestro lado. Hasta mañana.